Y ahora con la información viajamos a la provincia de Salta para conocer cuál es la situación en estos momentos de los salteños, de estos que fueron afectados severamente por las inundaciones, por esta crecida histórica del río Pilcomayo. Por supuesto, el dolor y el drama de ver cómo el agua sube, se lleva absolutamente todo y lo que uno busca hacer es salvar la propia vida, la de los hijos, la de la familia. Pero lo peor de la inundación es lo que viene después de que el agua baja. En algunos sectores del Chaco Salteño, por ejemplo, el río Pilcomayo está descendiendo desde ayer. Sin embargo, los evacuados no pueden regresar a sus hogares porque el barro es el drama que le impide hacerlo, indudablemente. La zona más diezmada por el agua está en la frontera con Bolivia. Hay enormes lagunas donde debería haber tierra. Esa parte del Pilcomayo que desordó por todos lados, anegando comunidades, arrasando rutas, como lo veíamos, imágenes realmente desgarradoras. El Pilcomayo, también les decíamos, tuvo su récord histórico. Una crecida de más de siete metros, ahora bajó a 6,27. En Santa Victoria Este viven pocas familias, muchos de ellos pertenecen a la comunidad huichi. Ellos piden tierra seca para poder esparcirla por sus casas. También piden plásticos para poder utilizar como paredes y poder rearmar lo que antes tenían. También están solicitando ropa, agua, medicamentos, porque muchos niños están con fiebre, están con dolores de estómago. Pasó lo mismo en La Puntana, también en Alito 1, ubicado a 300 metros del límite con Bolivia. Sus habitantes se piden también agua, que se entreguen medicamentos, se piden profesionales médicos para que también puedan atender a los ancianos que están en una situación desesperante, porque los vulnerables son los que sufren las mayores consecuencias. Gracias. Gracias. Gracias.